¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro López y hoy junto con Paula y Esteban vamos a cantar la canción Estar Contigo. Me siento olvidado, como si no me ves y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar, me has sostenido. Una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra, que no me rendiré, yo confiaré en estar contigo. No hay otro lugar que me llene, en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Mi alma restauras, una y otra vez, tu amor me rodea, siempre tú eres fe y cuando te hablo, escuchas mi clamor, en ti puedo confiar. Me has sostenido, una y otra vez, creer que conmigo sigue siendo fiel, es por tu palabra, que no me rendiré, yo confiaré. No hay otro lugar que me llene, en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. No hay otro lugar que me llene, en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. No hay otro lugar que me llene, en la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Lo que yo recomiendo es escucharla muchas veces, muchas veces, muchas veces, y tocar junto con la canción hasta que puedan incorporar el ritmo, que básicamente es para arriba y para abajo. No hay otro lugar que me llene, 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 siempre para arriba y para abajo, pero con acentos. , , , , . bueno básicamente como les digo es complicado el tema del ritmo no es tan cuadrado como otras canciones es como que entra parece que entrará un poquito a destiempo y bueno ahí la única sugerencia que les puedo dar es la que yo mismo hice y como ven todavía no me sale 100% tengo que practicar más todavía por eso pedí a paulita y esteban que me ayuden pero creo que con este vídeo puede ser una forma de iniciarse en la canción y después que más o menos tengan claro cómo son los acordes cómo va un poco el ritmo ahí escuchen si quieren la versión original nosotros las transportamos a do para poder cantarla más fácil en la congregación porque en la versión original está en sol y para las mujeres queda un poco alto entonces de esta manera creo que ayuda pero si ustedes la quieren transportar ahí en la página tienen esa posibilidad la introducción que hago es en fa toco la sexta cuerda y la cuarta y la tercera cuerda y después la segunda ahí voy a sol y toco la sexta con la segunda y la tercera y vuelvo a fa sexta y tercera sería eso lo básico tan pero lo pueden adornar un poquito más ahí es como que ustedes le van buscando la sonoridad pero básicamente es sol fa y sol y ahí ya arrancaría